Sin ti soy un pasaporte vencido Un hombre que ha perdido mil batallas Una asociación de penas y olvidos Y una voz gritando amor no te vayas Sin ti soy en nada de una propuesta Un error que pasa ser incidente Y una bienvenida llena de ausencia Y un niño que se trae entre la gente Entre la gente Es por eso que estando contigo me siento en pleno verano Llegando a puertas del cielo y de tu mano Es por eso que estando contigo me siento en pleno verano Llegando a puertas del cielo y de tu mano Sin ti estoy sin agua en pleno desierto Y mi cuerpo vive haciendo protesta Y sin ti se me aleja todo lo bueno Soy un desterrado buscando tierra Y sin ti soy el ente que olvido el nombre Soy el presupuesto de un alma en quiebra Y es alguien de viaje hacia no se donde Y en definitiva un cero a la izquierda Es por eso que estando contigo me siento en pleno verano Llegando a puertas del cielo y de tu mano Es por eso que estando contigo me siento en pleno verano Llegando a puertas del cielo y de tu mano De tu mano Es por eso que estando contigo me siento en pleno verano Llegando a puertas del cielo y de tu mano Es por eso que estando contigo me siento en pleno verano Me siento en pleno verano Llegando a puertas del cielo y de tu mano Ya a las puertas del cielo llegaré Un poema cantaré Y en tu labio dormiré Y a las puertas del cielo llegaré Un poema cantaré Y en tu labio dormiré Y a las puertas del cielo llegaré Es por eso que estando contigo me siento en pleno verano Llegando a puertas del cielo y de tu mano Es por eso que estando contigo me siento en pleno verano Llegando a puertas del cielo y de tu mano Es por eso que estando contigo me siento en pleno verano Llegando a puertas del cielo y de tu mano